Yo lo sé, que yo soy su hijo, y que es mi padre, y mi padre me ama. El Señor me dijo que haga algo y yo lo voy a hacer, me dijo que me quita mi saco y se lo ponga ahí. ¡Suscríbete al canal! Tú sabes por qué te mandé a poner mi saco, porque tú eres un José, y los José, el Señor necesita ungirlo, para que no caigan en los lazos de la mujer de Portifar. El José que no está ungido, la mujer de Portifar se lo come. Pero los José que no tienen presencia, el diablo hace lo que le dé la gana. Así me muestra el Espíritu Santo, hay la guerra grande contra la juventud de este ministerio. Sierva, son unos demonios africanos que el diablo está enviando a las congregaciones para hacer que la juventud, si viene a la iglesia, estén todos fríos. Dios, tú tienes que hacer la diferencia, tú. No importa lo que la gente crea o no crea, esas lágrimas que bajan de tus ojos, es la señal de lo que tú le has pedido y le has creído a Dios. Y sabes por qué te puse mi saco, porque esa unción te va a abrazar. Y sabes por qué te puse mi saco, porque esa unción te va a abrazar. Y sabes por qué te puse mi saco, porque esa unción te va a abrazar. ¡No! 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 Cuando estás unido, los demonios te zarandean pero no se meten. te hacen la guerra pero no pueden meterse en ti porque eres propiedad privada ¿cuántos lo creen aquí? porque eres propiedad privada sigue llorando a Dios le gusta eso a Mashoca amando era lo que tú habías pedido ¡Ripa Masho! era lo que tú habías guardado en tu corazón era lo que tú habías soñado ¡Upa! ¡Papa! ¡Papa! va a haber una revolución en los jóvenes de aquí va a haber una revolución en la juventud de aquí va a empezar a ver visiones va a empezar a ver cosas grandes va a empezar a ver a Dios ¡Or ännu! lléveno 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 a ti Ahí está su presencia sobre ti El Señor te vino a dar más de su presencia No importa lo que pase, yo lo sé que estoy un guir Que es su gloria que me cubre Y el poder que me sustenta, que no me deja sola o no No me importa lo que venga contra mí, yo lo sé que me sostiene yo Estoy aquí para testificar de lo que hace y de su Oh Señor yo necesito más Siempre la tarde en la auto sonó a los dos repopapas ¡Eso es puero que te toca! ¡Eso es puero que te toca! ¡Eso es puero que te toca! Ahí está ¡Cuidado! ¡Shut up! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ahí allá! ¡Ven aquí! ¡Velante la mano! ¿Qué sirve es a Dios si es verdad? Y no la conozco Pero necesita ser libre La gloria llena esta casa La gloria llena de esta casa La gloria llena La gloria llena Venga el cancillo Póngale la mano allá No, todavía no se vaya Todavía no se vaya No deje de ministrarle Las mujeres le ministran A las mujeres Póngase aquí Levanta la mano Usted le sirve a Dios de corazón A Dios no se le busca por conveniencia A Dios se le busca porque Él es Dios Aunque Dios recibe a todo el mundo Dios nos ama a todos Necesita que brote de usted Esa pasión por Él Porque yo he orado por gente que le faltan minutos para morir Y el Señor ha dicho no, muere Levanta su mano Yo voy a orar por usted Pero el Espíritu Santo me dice Necesita buscarme de verdad, de corazón Con pasión Con pasión Tenga o no tenga problema Esté o no Esté enfermo Tenga o no Tenga dinero Tiene los ojos Yo voy a orar por sanidad Pero aparte de eso Hay unos diablos que hay que atar en su vida Hay unos diablos que hay que atar en su vida Venga, pastor Ponle la mano en el pecho Somos tuyo, Señor Y te agradezco Lo que tú haces Gracias Tu amor estoy aquí Para adorar Para adorar Para adorar Para adorar Levanta tu mano Y bendecir Más tono Veto se durará Un robo, dobo, 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 dobo Bienvenidas 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 Más, 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 más. Más, 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 más. Más, 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 más. Más, más, más. Más, más, más. Más, más. Más, más. Más, más. Más, más. Más, más. Más, más, más. 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 Más, más, más. Más, más. Más, más. Más, más. Más, más, más. 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 Más. Más, más. Más, más. Dicen grande. Díganos. Hasta aquí me ayudó Dios. Descansamos mañana y seguimos para New Jersey la próxima semana. Hora por nosotros.